Música Cuentenme, ¿qué vinieron a hacer al cine hoy? A ver la película de 50 sombras grey ¿Las tres juntas? Sí ¿Solas, sin pareja? Sí, sin pareja O sea que básicamente ustedes le están gritando al mundo que son unas mujeres solteras Correcto Solteras y que suba Tampoco exagere, que suba, no es así Yo los libros, los tres Espero que sea igual que los libros Pero así, el mismo furor, el mismo furor Y casi que traer un toallín para después los asientos ¿Tú crees que yo puedo ser tu Christian Grey? No ¿Por qué? Tienes que ser más alto Sí, un poco de tamaño, pero sí Porque mi Christian Grey en mis sueños es así como de 1.90 Bueno, salta un poquito hasta No, 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 otra vez el tema de la altura ¿Él te hace lo que Christian le hace a Anastasia? No, él es mi amigo Bueno, si han visto casos entre amigos, pero no hay problema con eso No, él es mi amiguito ¿Y tienes novio? Sí Hay algo que es medio nuevo que se llama mini sadomasoquismo ¿Lo has escuchado? No Ese es sencillo, se lo voy a explicar Es ¿Ese mini éxito? Pendiente de empapar la silla del cine Empapar la silla del cine, eso es lo que tú quieres No vale, quiero disfrutar la película ya que me leí la trilogía y bueno Y no es más fácil meterse en Youborn ¿Tú crees que yo puedo ser tu Christian Grey? No ¿Por qué? Muy chiquito para mí Pero qué feo, toda la gente está El chiquitico no tiene derecho No, pero también, a mí me gusta grandotote ¿Y yo puedo ser tu Christian Grey? Pasan días, eres loco Bueno, pero era por probar, a ver Hola, ¿qué tal? ¿Vinieron a ver 50 sombras de Grey? No No, ya han entrado ya cuando llegamos ¿Y prefieren matarse queso aquí mismo en la baranda? Ya que no van a tener entrada para ver la película No, vamos a ver otra Ah, bueno ¿Y que están como haciendo un predespacho? Claro Son como las birras antes de la rumba Cabe ese abeso en el zambil en la baranda Así antes de ver 50 sombras de Grey Ah, lengua, mano en el culo Este, no, normal Vinimos a ver 50 sombras de Grey Pero no, no llegamos ya cuando Eso es lo que quedó Sexo en la baranda del zambil Ajá, mire ¿Usted compró para la primera función o a la segunda? ¿A la segunda? ¿Y no le da miedo que las sillas ya estén mojadas como de la primera? No, porque la gente que no ha leído el libro no sabe de verdad de qué significa la película Todo el mundo cree que es que uno se va a ir a masturbar allá adentro y no puede No, es que no puede El cine no deja Aún no lo sacan Yo intenté una vez Yo intenté una vez y no me dejaron Me sacaron No, triste por ti, hermano Porque Bueno, vienes a ver 50 sombras de Grey, ¿no? Sí No, tiene ni idea No, la de La trae para que la vea Esta relación va a mejorar después de hoy Sin duda Pero Tú vas a ver una película y ni siquiera más o menos sabes de qué retras estás Es que fue mi novia la que me trajo ¿Qué técnica vas a usar cuando estés sentado en la butaca? Bueno, nada, normal Ve la película y más nada Te puedes lanzar la Ricardo Montaner La Ricardo Montaner Está la del Garfio Pero eso ya es que ese Coño, la del Garfio La que te lanzas así para abajo No, la del Garfio La del Garfio porque como que anclas ahí un poco eso Está la Soledad Bravo No sé si la conocen Quizá tiene que googlearla porque no la voy a decir en la cámara ¿Qué medidas se está tomando aquí en el cine para limpiar la silla después de que vean las 50 sombras de Grey? Bueno, este, ninguna, bueno, porque tenemos que ingresarla solo lo más rápido que se pueda y... O sea que la gente en la siguiente función, si eso está mojado, se quedó así Vengo a ver solamente porque mi sobrina me tiene así como que te digo estresada ¿Qué edad tiene esa sobrina? Tiene 24 años Ah, bueno, está, sí puede leer el libro No, sí, ya se ha leído todo Y sigue soltera Sí Ah, bueno, sí Bueno, mira Hay que hacerlo a leer a los novios, a los pretendientes también No, yo creo que no, a los novios no les va a gustar ¿Tienes alguna técnica en especial que te gustaría hacerle a alguna mujer de las que le hace Cristian a la estación? Bueno, el salto del tigre me gustaría hacerle Te va a tocar el salto del tigre Tienes que, tienes que, tienes que, tienes que entregarte al salto del tigre ¿Han hecho algo de lo que sale en los libros? Sí Ay, no, yo la vi, es que si decía que no, ya la cara la decía ¿Y qué tan sí han hecho? Vean la película y vean lo de las esposas y bueno El día de los enamorados voy a ir a ver una película sexual con mi mamá Y cuando venga una escena de sexo, semen y todo eso, mi mamá al lado ahí tranquilita Lo malo es que no sé qué voy a hacer ¿Qué haré? No, esto se tiene que poner creativa en el clave Claro, eso ahí va ¿Cómo eso que se pone creativa lo de su hija en una silla de cine? No, es que yo me ponga lejita de ella Qué raro es venir a meterse de mano con la novia en las 50 sombras de Grey y llegar Que no haya entrada y le toque a uno meterse de mano con los pingüines más caro o con el francotirador Con meterse de mano con un francotirador es bien raro ¿Quién es el Christian Grey venezolano para ti? Tengo ninguno venezolano Sí, tengo uno El de Pasión de Gavilanes El chavo es el peluito bellísimo ¿A usted le gustaría que el de Pasión de Gavilanes le haga lo que hace Christian Anastasia? Sabroso, Pasión de Gavilanes, sabroso Yo creo que ese sería el último suspiro ¿Ustedes saben que la historia de Christian Grey está basada en la vida de Mandela? No Sí, 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 es basado en un hecho real Cuando él estaba en Sudáfrica, en la cárcel, él hacía toda la locura del sadomasoquismo y de ahí viene la historia Ahora ya saben, cuando les preguntan si quieres ser millonario, en qué vida está basada Christian Grey En la historia de Mandela Muy bien, ya te hubieras ganado los 250 millones ¿Qué técnica van a utilizar para meterse mano en el cine? Bueno, me puse un vestido Ah, la clásica del vestido por debajo Esa es buena, o esta, o la mano muerta O el pote de gotufa sin fondo O la rugrat Yo no me la conozco Ah, ahí le falta Yo le agradezco, por favor, hace que me muere ¿Yo te vio la película? ¿Yo te vio la película? ¿La de 50 sombras de Grey? ¿Ya la vio? No, yo me puse un vestido ¿Ah? Me puse un vestido de Grey Ah, también, pero también puede ver 50 sombras, creo No, pero no veo otra vez No veo película ¿No ves película? Me dieron que era buena ¿Yo te vio la película? ¿Yo te vio la película? ¿Qué te vio la película?